¡Oye! 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 En las aguas de la amazona, en las aguas de la amazona Muy cerquita de los locos, me encuentran que andaba en cabona Me encuentran que andaba en cabona, desesperado, loco Y ese amor es más tormentoso que las aguas de la amazona El amor es más tormentoso que las aguas de la amazona Mañana la voy a buscar, mañana la voy a buscar Pero si no me encuentro con ella, los aviones para la frontera Los aviones para la frontera, cerca de mi delgada Porque como ella es brasileña, tú vas a seguirlo para allá Porque como ella es brasileña, tú vas a seguirlo para allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!